Sé que no soy tu dueño Pero no aguanto las ganas de verte Y aunque ponga mucho empeño Sé que no te apartarás de él He intentado borrar Todos los besos que nos dimos Todas las veces que nos quisimos Pero no he logrado nada y ya no sé qué hacer Con este amor prohibido Que muere y vuelva otra vez y me arranca la fe Con este amor prohibido Que me envuelve en su piel y pone mi mundo de revés Con este amor prohibido Que me enseñe a volar y sin alas me deja caer Maldito amor prohibido Maldito amor Maldito amor Yo sé bien que todavía me amas Que conmigo no se compara nada No te mientas más No ignores más Lo que dice tu corazón Lo que dice tu corazón He intentado borrar Todos los besos que nos dimos Todas las veces que nos quisimos Pero no he logrado nada y ya no sé qué hacer Con este amor prohibido Que muere y vuelva otra vez y me arranca la fe Con este amor prohibido Que me envuelve en su piel y pone mi mundo de revés Con este amor prohibido Con este amor prohibido Que me enseñe a volar y sin alas me deja caer Maldito amor prohibido Maldito amor Tus besos me dejaron marcado Con tu nombre en el corazón tatuado Ya no me puedo controlar Pero tengo que luchar Con este amor prohibido Que muere y vuelva otra vez y me arranca la fe Con este amor prohibido Que me envuelve en su piel y pone mi mundo de revés Con este amor prohibido Que me enseñe a volar y sin alas me deja caer Maldito amor prohibido Maldito amor